Las entrevistas en 24 horas. 7 y 30 de la mañana le damos la bienvenida ya en este espacio al ingeniero Iván Rodríguez, ex ministro de Energía. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. Analizar lo que está pasando en materia... La preocupación que hay ante este déficit de electricidad que atraviesa el país. Esta semana, sobre todo, comenzaron ciertos apagones. Eso encendió las alertas. Después vinieron comentarios contradictorios que sí íbamos a tener desconexiones puntuales. Luego no va a pasar nada. Inmediatamente al día siguiente, apagones en algunos sectores del país. Y ante eso, pues, la preocupación. ¿Qué está pasando? Vamos a pasar, sí, una situación de apagones fuertes en el Ecuador. No va a ser así. ¿La crisis es peor de lo que se esperaba? ¿Cómo lo evalúo ese...? Es absolutamente difícil predecir. Pero permítame comenzar con el comunicado oficial, que me parece un comunicado irresponsable, que habla de una desconexión puntual de demanda eléctrica entre las cuatro y las cinco y media. Nosotros estamos en el edificio de las cámaras. Yo soy vicepresidente de la Cámara de Construcción. Y justo el martes 3 de octubre se iban a presentar los dos candidatos en diferentes pisos. En el segundo piso, la candidata González, y en el séptimo piso, el candidato Novoa. Cuando nos enteramos de estos apagones, nos preguntaban si es que teníamos generador de emergencia, porque podía completamente colapsar la reunión. No sabíamos si suspenderla o no. Gente que comenzó a suspender reuniones. De tal manera que yo creo que este comunicado merece un análisis especial por lo irresponsable y por lo ambiguo. Porque dice, siendo importante destacar que estas acciones no tienen relación con racionamientos energéticos. ¿De qué se trata? Pues si usted raciona o no raciona. Pero después de eso dijeron que no, que no iba a haber apagones. Y al día siguiente hubo en algunos sectores, en Quito, en Guayaquil y en otros puntos del país. Sí, escuché al señor ministro que no iban a haber apagones. Y lo que dijo es que se debió a las altas temperaturas y eso llevó a que haya un aumento de la demanda de energía eléctrica. Los guayaquileños terminamos siendo responsables del apagón por el uso del aire acondicionado, parecería ser. Pero el problema es que vamos a seguir teniendo altas temperaturas. Correcto, es decir, es un argumento que no tiene sentido realmente. Y además otra cosa, tenemos problemas con Colombia. Ya la Asociación de Generadores de Colombia nos dicen que por favor ya no le venda más energía a Colombia. Pero lo más grave de todo es que parecería que ellos recién se enteran de este asunto. Sin embargo, con fecha 22 de diciembre, existe ya una comunicación del viceministerio, 22 de diciembre del año pasado, existe una comunicación del viceministerio que le alerta de todos estos temas, que le dice pongan a reparar todo el parque térmico y le pide a la agencia de regulación que haga el seguimiento. Luego hay otra comunicación de febrero del presente año, en la que dice exactamente lo mismo, pero agrega, hagan un catastro de los generadores de las empresas privadas, industrias y comercio. No se ha hecho. Es decir, yo lo primero que hiciera en este momento ante la gravedad del asunto es acercarme al sector privado, verificar y solicitarle a ellos que todos los generadores privados que tengan los pongan a punto y darle toda la facilidad de combustible y algún otro tipo de incentivo. Además, se queja de la agencia de regulación de no haber generado las regulaciones para la instalación de paneles fotovoltaicos, lo que se llama generación distribuida. Eso permite a que el sector residencial, el sector comercial y el sector industrial puedan instalar paneles fotovoltaicos. Es decir, hay muchas cosas que se pudieron haber hecho y no se hacen. Esto que usted señala, diciembre del año pasado, el 2022, que sale desde el viceministerio de Energía, ¿a quién iba dirigido? Y luego en febrero, nuevamente, cuando se vuelve a emitir una alerta donde ya se dice hay que hacer todas las reparaciones porque me imagino, va a haber un estiaje muy fuerte, pueden haber complicaciones. ¿A quién va dirigido? El del 22 de diciembre va dirigido a Nicolás Eduardo Andrade, gerente general de la empresa pública estratégica Select, que es el responsable. Y en el caso del 9 de febrero va dirigido al ingeniero Gonzalo Quillas de Select, es decir, exactamente a las personas que debían ser dirigidas. Pero quisiera hacer un comentario adicional. Usted vio en la rueda de prensa. ¿Quiénes participaron en la rueda de prensa? El señor ministro de Energía, el señor gerente Select, y el señor de Senace. ¿Quién es la máxima autoridad eléctrica en el sector? Además, el ministro. El señor viceministro, no estuvo. Luego viene el subsecretario de generación, tampoco estuvo. Y la persona más importante que corta el cake, ¿quién es? El señor gerente de EMCO, de la empresa pública. Él es el que nombra a todos los funcionarios de las empresas públicas. Él preside los directorios por un reglamento del actual gobierno. Él preside todos los directorios de las empresas públicas. Sin embargo, el responsable de los apagones es el ministro. Y ahí no aparece el señor presidente EMCO. Pero hoy ya el país está afrontando un problema. Hay un estiaje más fuerte quizás de lo que pensaron. Y la primera solución es, claro, apoyarse en Colombia. Pero ya Colombia también dice cuiden sus recursos porque nosotros también tenemos un estiaje fuerte. ¿Qué pasa si ya esa primera solución deja de ser ya la solución? ¿Qué va a pasar con nosotros? Lo que le manifesté. Inmediatamente acercarse al sector privado para que pongan a funcionar los generadores de emergencia, los tengan listos. En este momento ha entrado 160 megavatios de sopladora que ayuda. ¿Eso cuánto suma como solución? 160 megavatios. Pero hay otro problema con el gas natural. Dependemos de que un extranjero en los próximos días nos manifieste si el gas natural importado no se va a contaminar con el gas natural de la plataforma. Pero simultáneamente existe un proceso para explorar más gas. Es decir, es un manejo completamente inadecuado y hay el justo reclamo de las compañías que están participando en el proceso de licitación. ¿Puede influir en eso? Claro, definitivamente. De repente se cae ese proceso por estas acciones hechas a última hora. Pero además, el Ministerio le está pidiendo a Petroecuador que importe en 30 días este gas. ¿Y le está pidiendo cosas? ¿Va a lograr hacerlo en ese tiempo? No, no, no. Lo que yo recuerdo es que siempre ha habido una disputa entre Selec y Petroecuador y Selec quería tomar a cargo la importación de gas natural porque no confía en las acciones de Petroecuador. Eso no va a funcionar. ¿Por qué cree que se toman recién estas decisiones? ¿No es un poco tarde? Es absolutamente tarde. Y desde mi punto de vista, existe un Ministerio de Petróleo, de Minas y Hidrocarburos, que es como demasiado lento, demasiado obeso. Yo creo que es importante, no creo, considero que es importante que haya un Ministerio de Electricidad independiente, que haya un Ministerio de Minas. Minas es una fuente de ingresos del país, sin embargo, está bajo la otra tela de un solo ministerio, y la de Hidrocarburos. Nunca hemos tenido una producción tan baja de petróleo. Entonces, es imposible seguir en las mismas circunstancias. Además, antes habían tres agencias de regulación, ahora solamente existe uno. Entonces, es demasiado lento. Y encima de eso, quien preside todo esto es EMCO, que además de estar en el sector energético, está en CNT, está en FLOPEC, está en Astinave. Es decir, es absolutamente absurdo que se mantenga el mismo sistema. Es necesario cambiar. Y tenga presente que estamos hablando del año 2023. Pero estos ciclos de estiajes severos pueden ser de varios años. De tal manera que, si ahora ya tenemos el problema de los racionamientos, es importante desde ya tomar acciones para que no nos vuelva a suceder el próximo año. Ahora, se emitió un decreto, y dentro de eso se delega a varias instituciones con el viceministro de Energía a la cabeza para que dicte un plan precisamente de acción para esta época de estiaje. Desde octubre de 2023 a marzo del 2024, que dice, tiene que ser el cumplimiento obligatorio. Usted ya aquí ha mencionado algunas soluciones, recurrir también a la empresa privada. ¿Qué más debería contemplarse? Y que es de manera ya inmediata, urgente, ¿no? Hay un problema muy serio con el Ministerio del Ambiente. No se generan las licencias ambientales, quizás por algún tema de la Corte Constitucional. Usted tiene Aroba y Billonaco, que son 310 megavatios, parados y firmados hace un año. Entonces, le corresponde al Ministro acercarse al Ministro del Ambiente, acercarse a la Corte Constitucional, pedirle ayuda al señor Presidente de la República y comenzar a liberar estos proyectos que no comienzan. Estamos hablando de 310 megavatios, es decir, el tema ambiental es muy grave en este país, en el desarrollo del sector eléctrico y de los otros sectores, y no se está haciendo nada al respecto. Por ahí, esta compra de energía, que también pasa por ser la decisión, una solución, ¿va a implicar también un aumento en el costo para ese usuario? No, no, no. Lo que menciona Select es que la compra a Colombia tiene un promedio de 20 millones de dólares por semana, pero eso no puede incidir. O sea, las falencias del Ministerio no tienen por qué recaer en el usuario. Más allá de que yo considero que debe haber un análisis de empleo tarifario real, y dentro de ese empleo tarifario yo tengo una propuesta de una tarifa estacional. Nosotros, como Estado ecuatoriano, a partir de abril tenemos excedentes de agua y de hidroelectricidad hasta el mes de octubre. Lo lógico sería que nosotros los ecuatorianos nos beneficiemos de las centrales hidroeléctricas que tenemos en este país, y que ese excedente de hidroelectricidad, en vez de venderle a Colombia y que se beneficie Colombia, nos beneficiemos nosotros los ecuatorianos, y que en esa época, en vez de estar botando agua, nos bajen un centavo, kilovatio hora, para todos los sectores, residencial, industria y comercial. Es decir, que haya un incentivo también para el consumo. Y al hacerlo así, en vez de irse a esa energía a Colombia, usted inyecta dinero en el sistema de distribución y mueve el aparato productivo. Pero lo más fácil aquí es exportar energía a Colombia a dos o tres centavos. Es decir, se vende a un precio diez veces menor de lo que ellos nos venden. Quiero agradecer, ingeniero, que nos haya acompañado esta mañana con su análisis. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más.